Del 6 al 12 de mayo es la semana de la enfermería en la zona sur y por ello es que se llevan a cabo una serie de actividades con el fin de resaltar la labor que tienen. Una de esas fue un congreso donde resaltaron la importancia que tienen y las diferentes labores que llevan a cabo, más allá de un hospital. Bueno, en esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Enfermería que es propiamente el domingo 12 de mayo. Para esa celebración lo que hicimos, un grupo de enfermeros de la región Brunca nos reunimos y propusimos una idea como celebrar nuestro día de una manera diferente. Y de ahí que empezamos con esto el día de hoy, con un foro, que la idea es fortalecer y dar a conocer qué es lo que hacemos los enfermeros. Porque mucha gente cuando uno le dice, ¿Usted qué es enfermero? Ah, ¿en qué hospital trabaja? Y es lo que la gente tiene, pero no trabajamos solo en un hospital. Tenemos muchas áreas del quehacer que trabajamos, no solo la parte, digamos, de atención directa, sino la atención directa afuera de un ambiente hospitalario que va más allá de esas paredes, que es en las casas, en las comunidades, en las escuelas, en las áreas de trabajo. Al igual que la parte que es lo que es la docencia, en la parte de la investigación, de qué es lo que estamos haciendo, cómo están las enfermedades también, digamos, evolucionando hoy en día y la parte que es propiamente administrativa. Entonces, son muchos roles, pero que la gente, la comunidad no los conoce y por eso hemos decidido este año serlo diferente. Un enfermero del hospital Tomás Casas Casajus de Osa, una enfermera de cuidado paliativo pediátrico y una enfermera pensionada nos cuentan sus experiencias. Estamos muy contentos de esta semana porque, bueno, se acerca el domingo 12 de mayo, que es el Día de Celebración Internacional de la Enfermería, y como bien usted lo dice, nosotros somos no solamente un aliado para la parte médica en la atención de la población, sino que llevamos ese trabajo más allá a las casas de los usuarios que normalmente egresan de los hospitales. Y la labor de enfermería no se centra solamente en el cuidado en los hospitales, sino en brindar esa educación y ese cuidado más allá de un egreso hospitalario. Entonces, la labor de nosotros se centra más en generar esa información del autocuidado, ¿verdad? Que es brindarle esas herramientas no solo a los usuarios, sino a los familiares, a los vecinos, a la población en general, para que podamos generar ese autocuidado. Estamos el día de hoy en un foro, en celebración del Día de la Enfermería, que es específicamente eso, conexión del cuidado, compartir experiencias y fortalecer la profesión de enfermería. Que nosotros, como trabajamos desde el Hospital de Niños, ¿verdad? Y todo esto es una especialidad para dedicar a los pacientes en cuidado paliativo pediátrico, nosotros vemos niños en condiciones muy vulnerables y realizamos procedimientos de enfermería que en otros hospitales no se pueden hacer. ¿El trabajo lleva mucha experiencia, me imagino, para hacer, por ejemplo, en este caso, tener una especialidad como la suya? Bueno, en mi caso, yo soy enfermera paliativista, estudié la maestría durante dos años, ¿verdad? Y todo eso, pero hay muchos también ahora que la han hecho y que también se benefician de también el servicio. Pero cuidado paliativo pediátrico solamente estamos aquí en región Brunca, ¿verdad? Y hospital nacional de niños con el albergue Gabriel, el albergue San Gabriel, allá en San José, y el albergue Costa Rúa aquí. Entonces, yo como enfermera tengo 16 años de estar aquí dando el servicio. Sigo inmersa en todo lo que es el mundo de la enfermería, en comisiones con el Colegio de Enfermeras, participando en congresos, en charlas. Bueno, es una forma también de sentirse activa y parte de ello. Ajá, y aparte de eso, disfrutando también la jubilación, que es lo principal, ¿verdad? Y es que la labor de ustedes como enfermeras es sumamente valiosa. Sí, muchas gracias, más bien, porque como enfermera de muchos años trabajé acá con el Ministerio de Salud, viví toda la parte antigua de lo que era la atención primaria, cuando no eran eváis, cuando ahora que los conocen como los técnicos de atención primaria, como se hacían las visitas, y venir acá a un congreso donde vamos a recordar nuestra labor y que muchas veces las mismas personas creen que nosotros solo ponemos inyecciones o solo curamos a alguien. No, la función va más allá. Es el cuidado, es la parte espiritual, es la de apoyo, la de educación, la de hacer un montón de actividades de enfermería. Y enfermería no es solamente llegar y cuidar a una persona o cuidar a un paciente, como le decimos, sino también estarnos preparando. Tenemos la parte de investigación, la parte de educación, la administración. Y entonces, cuando hablas de cuidados paliativos, como el foro que acabamos de tener, muy bueno, que está a cargo de una enfermera, con todo lo que es la atención de niños y adolescentes en fases terminales, cómo se le educa a la persona, a la familia, porque no es solamente el individuo. Los compañeros que trabajan también en las áreas de salud, igual que las de las áreas rectoras, tenemos que estar, los enfermeros, ya me involucré, ¿verdad? Tenemos que estar viendo que aquellos establecimientos, aquella atención que sea de calidad, que cuente con todos los recursos para poder ejercer bien la profesión y, sobre todo, darle el cuidado que realmente la persona ocupa. Y las actividades continúan. Otra de las actividades que vamos a tener es el jueves, un cardio dance, ahí los esperamos a todos que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vamos a tener muchas actividades para que en conjunto pueden ir, es abierto a todo público, solamente ropa color neón para distinguirnos, ¿verdad? Nada más. Y luego vamos a terminar con una celebración, una misa el sábado a las 10 de la mañana en la catedral para aquellos que nos quieran acompañar. Vamos también a entregar una canasta de víveres para que la iglesia lo dé a una familia de escasos recursos. Vamos después a compartir un almuerzo entre los compañeros y el domingo terminamos con la entrega de canastillas a un bebé que nazca el día propiamente de 12 de mayo. Entonces, estas son nuestras actividades que decidimos celebrar y hacerlo diferente este año 2024. Este jueves la Zumba es a partir de las 6 de la tarde en el Polieportivo en San Isidro de El General y es abierta a todo el público.